Y ahora quien estará conmigo Ya no tengo tu abrigo Como tu no consigo De tu amor me diga Ya son seis de la mañana Acostado en mi cama Esperando tu llamada Me encontré con nada Pensé que era la respuesta Existe muchas dudas más Ahora estar lejos de ti me cuesta Me hagan, no puedo respirar Y ahora quien me va a curar Hasta aquí Pensé que me amabas Ya no fue así Siempre te alejabas No iba por ti Mando una señal que te necesito Te voy a buscar hasta el infinito Te quiero mirar por favor No iba por ti Huele si te vas a dejar que estoy maldita Dice que era la respuesta Pero fuiste todo mal Ahora es tan lejos de ti me cuesta Yo ya no puedo respirar ¿Y ahora qué? 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 Todo terminó en la nada Era blanco y negro Y tú fuiste color Como algo tan lindo Causa tal dolor Vital dolor Vital dolor Yeah Yendo corta bajo sin voz Dime si acaso te lo hace mejor Dame una chance pa' ser la mejor Esta vez mejor Y yo ya no puedo respirar Pense que era la respuesta Y fuiste muchas dudas más Ahora es tan lejos de ti me cuesta Me a ganar, no puedo respirar No iba por ti Yo ya no me siento que lo que te necesito Y me siento que te voy a buscar hasta el infinito No, 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 ni No, 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 no. No, no, no.